Fundador de Forex Duets y también de la revista Forex Duets Magazine, Yuri Rabasa es uno de los mayores expertos del mercado de las divisas a nivel nacional. Yuri, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Mami. Bueno, Yuri, tenemos unas condiciones de mercado que han variado un poquito respecto a lo que teníamos antes del verano, la volatilidad ha empezado a repuntar. ¿Es cosa de los bancos centrales solo o hay otros factores en juego? Hay otros factores. Los bancos centrales han hecho mucho. Por lo menos las expectativas de divergencias que hay en políticas monetarias entre la Unión Europea y la FED, o entre el Banco Central Europeo y la FED, han sido un catalizador, pero no podemos olvidar los riesgos geopolíticos, por ejemplo, Ucrania, riesgos importantes, y el hecho de que el posible embargo, las posibles medidas que está habiendo contra Rusia, claro, están afectando también a las exportaciones europeas, ¿no? Y eso está añadiendo más sal a la receta para que las... Sobre todo lo que estamos viendo es que los pedidos industriales en Europa están cayendo. Está habiendo pesimismo sobre todo en el área industrial, en la zona euro. Los servicios no están yendo tan mal y, bueno, el consumo sigue muy estancado, ¿no? Entonces las medidas del Banco Central Europeo van orientadas a estimular sobre todo el consumo vía creación de crédito. De momento no están teniendo muchos efectos y todos estos catalizadores han provocado que el euro dólar por fin inicie una tendencia. Llevaba bastantes años ya, unos cuantos años sin tener una tendencia clara. Llevábamos en movimientos correctivos amplios, pero movimientos correctivos al menos dos años y, bueno, la tendencia desde el verano es bastante evidente, ¿no? Una tendencia bajista. Entonces, con el euro dólar, ¿pero llegará este formidable suelo de mercado que tenemos en los 1,27,50 aproximadamente? La tendencia marca que llegará hasta allí y entonces rebotará, ¿no rebotará? ¿Hasta dónde podemos esperar que corrija al alza? Yo lo que pienso es que el movimiento ha sido bastante rápido en poco tiempo. Cuando esto ocurre, cualquier noticia de fundamentales o cualquier... que sea diferente a lo esperado, por poco que sea, puede provocar una corrección en ese movimiento, una toma de beneficios en ese movimiento, ¿no? Entonces, no sería nada raro que en los próximos días o semanas pudiéramos tener una corrección de ese movimiento porque se ha movido demasiado bruscamente, ¿no? Cuando eso ocurre, suele haber toma de beneficios. Lo que pueda ocurrir más a largo plazo va a depender todavía de muchos factores. Va a depender todavía de cuánto de agresivos sean las políticas monetarias del Banco Central Europeo y de Draghi y de cuándo retiren los estímulos monetarios la FED. Están hablando que van a retirar los estímulos monetarios próximamente. Entonces, hablando ya de materia de bancos centrales, ¿en qué están fallando las medidas llamadas Draghinomics? Ya por algunos economistas, porque la última ronda de refinanciación de los bancos fue un fracaso. Parece que vamos a entrar en una tercera recesión, que es lo que dicen expertos como Xavier Salamarty. ¿En qué está fallando Draghi? Bueno, hay que tener en cuenta que las políticas monetarias no son la única solución a una crisis, son una más. Las políticas fiscales, las políticas económicas son las otras patas del banco. Realmente no se puede decir que hayan fallado, sino que requieren más tiempo. Respecto a la subasta que hubo, supongo que te referías a la subasta la semana pasada del ETROS. Realmente es pronto. Ha sido la primera subasta, creo que va a haber seis subastas al año. Hay otra en diciembre. Hay una en diciembre. Decían que lo que es probable es que esta hubiera sido de poca demanda, porque estaban esperando diciembre. Supongo que va a cerrar el año, a ver cómo va. Y están esperando también a ver qué hace el BCE a principios de mes con los ABS, con los Asset Back Securities. En qué medida, cuántos recursos va a destinar a eso. El mercado está todavía pendiente de eso. Hasta que no veamos cuánto de agresivo va a ser la política del Banco Central, los grandes bancos no tomarán posiciones. Solo ha sido una primera toma de contacto. Y vamos a mover un poco hacia la FED. Nos cruzamos el Atlántico. Ellos acabarán el Quantitative Easing y empezarán. No sé si el mercado está ya preparado para que retiren del todo los estímulos y empiecen con las subidas de tipos. Esto es muy interesante porque en los últimos días estamos viendo declaraciones de algunos miembros de la FED, algunos más dobbies, diciendo que les preocupa la fortaleza que está adquiriendo el dólar. Y vemos que un dólar fuerte afecta a sus exportaciones y afecta a la política que está llevando la FED de crear cierta inflación. Claro, dólar fuerte no cuadra bien con animar exportaciones y crear cierta inflación. Entonces, no sería nada raro que en los próximos meses hubiera declaraciones por parte de la FED para retrasar la retirada de estímulos. Si hubiera una declaración en ese sentido, podríamos tener una cierta corrección fuerte, tanto en el dólar index, en el índice del dólar, que es un índice de una cesta de divisas respecto al dólar, como los pares relacionados con el dólar, como puede ser el euro dólar o el dólar yen. Un movimiento tan fuerte como el que he tenido de apreciación el dólar. Cuando hemos hablado antes del euro dólar, hemos dicho que se estaba depreciando respecto al dólar, pero también ha sido por una apreciación del dólar respecto a otras divisas. O sea, que no es que haya habido exclusivamente una debilidad del euro, sino que también este movimiento se tiene que achacar a una fortaleza del dólar, por ejemplo, decías contra el yen, que también estaba recientemente llegando a máximos de hace muchísimos años. Exactamente, también con el australiano. Y últimamente también ha habido una cierta corrección en el cable. Hemos visto un pequeño movimiento alcista, dólar fuerte en el cable. Si uno resume todo eso viendo en el dólar index, puedes ver que el dólar index ha roto un nivel importante, el nivel 84, creo recordar que es, y eso quiere decir dólar fuerte. Lo estamos viendo también con materias primas, lo estamos viendo, por ejemplo, con el euro, que también ha iniciado de nuevo la tendencia bajista, eso no le interesa a Estados Unidos y no sería nada raro escuchar a la FED en las próximas semanas, en sus próximas reuniones, decir que van a retrasar la retira de estímulos. Y esto nos quita prácticamente del mapa que empiecen a subir tipos en la primavera o aún llegaríamos. Bueno, yo creo que más la subida de tipos, lo que influye más en las políticas monetarias, tanto la FED como el Banco Central Europeo, es, en el caso de la FED, el Quantitative Fishing, eso es lo que más va a mirar el mercado. La subida de tipos tendrá un efecto más psicológico, pero no tan profundo. Lo que tendrá realmente impacto es cuando van a acabar con la retirada de estímulos. Exacto, con la compra de bonos y a qué ritmo lo van a hacer. Eso es lo que realmente le preocupa el mercado. Y esto es porque lo van a ralentizar, o al menos va a haber voces pidiendo que se ralentice. Yo digo que es posible que eso ocurra. Es un escenario bastante reciente que se está empezando a dar, que no hay que olvidar que el euro ha corregido entre un 8 y un 9% en... Desde mayo. ...el euro dólar, en poco tiempo. Entonces eso sin duda estará levantando ampollas en la FED. De hecho, uno de los rumores que corría en el mercado después del último simposio de Jackson Hole es que Draghi y Yellen pactaron un euro dólar a 1,30, que era donde se sentían cómodos el uno y el otro. ¿Tú crees que eso es el nivel que tenemos que ir a buscar en el euro dólar? ¿Es lo que va a pasar? Hombre, es un nivel de consenso que hemos tenido durante bastantes meses. Han sido unos niveles, si uno mira el gráfico del euro dólar, pues podemos ver que es un nivel en el que el mercado también se ha sentido bastante cómodo. Ahora, tanto como que lleguen a pactar es muy difícil que dos autoridades monetarias pacten a qué niveles van a estar su par. Es realmente complicado porque el mercado ahí tiene mucho que decir. Ellos realmente no compran y venden divisas de forma directa en el mercado o no actúan de una forma tan directa sobre eso. Al final, quien tiene la palabra es el mercado. Y ya para acabar, vamos a cerrar con... Hemos hablado mucho de euro dólar, pero me gustaría saber si tú tienes algún otro favorito que estés mirando de aquí a finales de año o nos quedamos con los majors. Yo soy de majors. Yo creo que el euro dólar, primero, es el que todos miramos, es el rey. Y el hecho de que estés realizando una tendencia tan clara tantos años, pues, y sobre todo ha creado volatilidad, porque veníamos con unos ATRs, con unas volatilidades estrechísimas. Sí, las menores desde antes de la crisis, se decía. Exactamente. Pero no hay que olvidar que la volatilidad es cíclica. La volatilidad va y viene en periodos regulares. La alta volatilidad genera baja volatilidad y viceversa. El dólar-yen también es un par muy interesante, porque tras una tendencia alcista iniciada cuando AVE ganó las elecciones, el senso AVE, en el 2012, finales del 2012, cambió el presidente del BOG, tuvimos una tendencia alcista interesante, luego hizo una consolidación, una consolidación triangular. Y la ha roto con fuerza recientemente, y ahora hemos tenido un movimiento alcista muy potente, que podría dar lugar a un retroceso, a un pullback, que muchos traders están mirando en una posible entrada. Estamos buscando este... Hay que ir a buscar este pullback en el dólar-yen. Podría ser un punto interesante. Tenemos un euro-dólar que vamos a esperar que llegue a este suelo de mercado, en los 1,2750, y a ver hasta dónde sube. Un dólar-yen esperando un pullback, y de la libra... Hombre, la libra-dólar siempre, en los gráficos diarios, siempre hace un movimiento un poquito más sucio, por lo menos últimamente lo está haciendo. Ahora lo que es interesante es ver ese movimiento que ha hecho de muy corto plazo, en los últimos días alcista, la libra-dólar, y tenemos que ver... Ha recuperado poco. Muy poco. Muy poco de lo perdido, apenas un 4%, un 3% y poquito. Muy poquito. Ahora tenemos que ver si esa corrección es de más alcance, porque viene de una tendencia bajista bastante larga. de más de un año, año y pico. Decían que los máximos y los mínimos seguían siendo decrecientes en el PAH. Sí, sí, son claramente decrecientes, bastante solapados, pero decrecientes. Y ahora lo que tenemos que ver es si esa corrección va a ser más profunda, o si solo es fruto de la reacción a las elecciones o al referéndum en Escociano. Muy bien, pues tenemos estas tres recomendaciones, estas tres divisas para mirar de aquí a finales de año. Y bueno, tenemos esta predicción, esta vigilancia a partir de ahora, los discursos de los miembros de la FED. A ver si empezamos a escuchar que se tiene que retrasar la retirada de los estímulos. Muchas gracias, Yuri. Gracias a vosotros. Encantadísima, como siempre, de tenerte con nosotros. Un plafé.